En Barranca Bermeja quedó comprobado que lo que hay es talento, así lo demostraron niños y jóvenes del puerto petrolero durante las rondas eliminatorias y la gran final que se llevó a cabo en el barrio La Victoria del concurso Barranca Bermeja tiene talento, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Ha sido impresionante que la gente ha venido a ver el talento de los niños, de los jóvenes de nuestra ciudad, lo que permite que la Secretaría siga fortaleciendo este tipo de programas y esperemos que el nuevo gobierno nos siga apoyando para que podamos transmitirle a toda la comunidad barraqueña todo nuestro talento local. Para la comunidad y los participantes, el evento fue todo un éxito teniendo en cuenta que se pudo evidenciar y demostrar el talento local. Ha parecido que uno puede poder transmitir lo mejor y eso es lo que nosotros podemos dar de parte nuestra, que no todos lo podemos, nos sale perfecto, pero al menos damos un poco de cariño a nuestro, a nuestro público. Me parece muy chévere porque es un espacio donde igual nos podemos divertir, podemos compartir con nuestros amigos y le doy gracias a la alcaldía por abrir ese espacio a los niños y niñas de Barranca Bermeja para que se den cuenta del talento que tiene todo Barranca Bermeja. Bueno, porque aquí en Barranca Bermeja hay bastante talento y eso es lo que necesita con la juventud ahora porque como ahora ahí se pierde tanto talento, pues eso es bueno. Realmente he quedado sorprendido porque he visto unos grupos de baile urbanos que no sabía que en Barranca Bermeja estaban y el talento de estos niños es impresionante. Luego de las presentaciones en los diferentes barrios de la ciudad, ayer en el barrio La Victoria, fueron premiados los primeros y segundos lugares en las categorías de canto, danza folclórica y baile moderno o urbano para un total de 12 ganadores.